Es información de último minuto desde Miraflores, donde los bomberos han evacuado el centro comercial Larcomar por una alerta de fuga de gas. Es información de último minuto, vemos en imágenes entonces como todas las personas que estaban realizando sus compras, comiendo en los restaurantes, tuvieron que abandonar, evacuar el famoso centro comercial Larcomar debido a esta posible fuga de gas y según los primeros indicios de los bomberos, nuestros equipos periodísticos están llegando a la zona para tener más datos sobre lo sucedido, pero la preocupación es bastante clara por parte de los ciudadanos que estaban en este recinto y tuvieron que evacuar de manera tranquila según podemos identificar en los videos, pero sí con algo de preocupación debido a que empezaron a sonar las alarmas y no se sabía lo que estaba ocurriendo. Esto ha pasado hace solo minutos en el centro comercial Larcomar. Como bien indicábamos, un equipo periodístico de Panamericana Televisión está de camino a la zona para entender qué ha ocurrido, a qué se debe, según los bomberos, se trataría de una fuga de gas. Nosotros no sabemos si se trata de alguno de los restaurantes que hay en Larcomar. Recordemos que hay varios restaurantes que operan en este famoso centro comercial. ¿A qué se debe? Y lo importante es que de momento no ha pasado a mayores según la información que tenemos. Se han tomado las medidas pertinentes necesarias en el momento correcto, pero se escuchaban las sirenas, ¿no? Como sonaban con bastante fuerza para alertar a todas las personas que estaban, bueno, compartiendo en Larcomar, comprando, almorzando. Recordemos que es muy concurrido tanto por turistas como por nacionales que van a disfrutar de este reconocido establecimiento. La información de último minuto es que bomberos evacúan Larcomar por reporte de fuga de gas. Noticia en desarrollo. Seguimos.